Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. La longaniza me sigue cabiendo, Monserrat Álvarez sorprende con comentario en vivo y desatarrizas en Contigo en la mañana. Roberto Cox no dejó pasar el momento y le preguntó a Monserrat Álvarez, ni las de Chillán. Monserrat Álvarez se salió de libreto este lunes en Contigo en la mañana, CHV, mientras los conductores del mismo le daban la bienvenida al mes de fiestas patrias. Me siento súper bien, estoy contenta con lo que soy, pero no me caben las mismas cosas de hace 16 años, expresó, esto haciendo alusión a un vestido de guasa que compró hace un tiempo, el cual es de buena calidad, pero ya no puede utilizarlo. Lo último. Monse, no has cambiado nada, se tira al suelo, le respondió la meteoróloga Alison Goler, mientras que Julio César Rodríguez le dijo, está súper flaca ahora. Roberto Cox no dejó pasar el momento y le preguntó, ni las de Chillán, haciendo un juego de doble sentido. La longaniza me sigue cabiendo, me cabe súper bien, le dijo Álvarez, siguiéndole el jueguito, lo cual generó risas, aunque después aclaró, me cabe en la guata, eso, cuando me la como, exclamó. El periodista en terreno Francisco Sanfurgo aprovechó para sacar a colación otro momento similar, ocurrido en Mega durante 2015, con José Luis E. Penning como compañero, el cóndoro de Catalina Edwards es nada al lado de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!